Corazón de Plata, uniendo familias morelenses, es un proyecto que consiste en que migrantes en Estados Unidos apoyen viajes de adultos mayores a la Unión Americana para reencontrarse con sus hijos y familiares luego de varios años de distanciamiento. Tema que conoceremos al detalle en Voz es Martes, 13 horas El Canal de Morelos